Como parte del convenio de colaboración entre Oxford University Press y la EBC, los profesores de inglés de Campus Guadalajara recibieron el pasado sábado 29 de julio un taller especial para el fortalecimiento y el incremento de sus conocimientos en este idioma. El taller contó con la presencia de expertos de la Universidad de Habla Inglesa más antigua del mundo. Tres días después y con el propósito de continuar capacitando a nuestro equipo de colaboradores, se impartió un taller de primeros auxilios, evacuación, incendios, búsqueda y rescate. Con lo anterior, estamos afinando detalles para recibir a nuestra generación fundadora de la Perla Tapatía. El pasado 3 de agosto, Campus Chiapas recibió la visita del ingeniero Juan Manuel Zenil y del maestro Gerardo Figueroa Navarro, colaboradores de nuestra casa de rectoría, quienes hicieron entrega de un reconocimiento por parte del Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, contables y afines que acredita nuestra licenciatura en la administración. El pasado 29 de julio, nuestro director divisional de licenciaturas, el maestro Mario García, visitó las instalaciones de Campus Toluca para impartir la conferencia El segundo de a bordo, el camino al crecimiento empresarial. A esta actividad asistieron estudiantes junto con sus padres. Estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar y con este motivo, llevamos a cabo una serie de actividades de integración para nuestros estudiantes de reciente ingreso. Como muestra de lo anterior, el pasado 29 de julio, en Campus Pachuca, nuestros jóvenes estudiantes vivieron una tarde de boliche y convivencia entre amigos.